...que se llevan arrugadas porque se me cerca, ¿sabes? Entonces ahora me dan la camisa y se toma, quítatela, que acabo de llegar, digo, una polla. Esto puedo hacer yo, puedo volver a hacer la comunión con esta camisa. Entonces yo, me conocéis los que me conozcáis porque... que ya he venido más veces y yo, ¿sabéis que algún día he dicho que había que pegar a los niños? Sí, ¿no? ¿Que no la habéis oído nunca? No. ¿No? No, es que venís más veces, ¿eh? Porque a lo mejor has querido venirme a ver a mí y te equivocaste, porque yo venía, yo vengo los días que pone Ignatius, pero... Y luego cuando pone que vengo yo ya viene. Entonces, que sí que me va a decir, no, es que es muy violento, este tío es muy violento, porque... A ver, ¿alguno habéis dicho que soy de la zona? ¿Quién es el que ha dicho que es de la zona y es de San Fermín? ¿Quién es? ¿Tú eres de San Fermín y eres de la zona? Padre, como te sabes que ir andando, que San Fermín ya está en mi barrio, tú. ¿Eh? ¿Eh? No, pero el andando está lejito. Lo que ha dicho. Él es el mismo está... El trato, ¿no? El mismo... ¿Eh? Sí, los curros son los mismos, más o menos. Barrio residencial, así también, de rollo. ¿Vale? Hay gente que dice, no, es que es muy violento esto de pegar a los niños, a los niños, eso es una violencia. Que no es violencia. Pensadlo bien. Esto lo he inventado yo. ¿Quién sabe más de un niño que un médico o un pediatra? Pensadlo. Nadie. ¿Qué es lo que hace un médico cuando nace un chiquillo? ¿Qué hace? Vale. El niño nace, llora, el médico le pega una hostia y te lo entrega. Como diciendo, toma, sigue por la línea de punto. Y que luego no son todas las hostias iguales. Hay hostias que son educativas. Pensadlo bien. Los que sois padres lo sabéis. Esa época que están todos los niños todo el día con el porqué. Y tanto el rato. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no hace falta querer pegarle. Si es saber leer. Si lo lleva escrito en la frente. Dame una hostia ya. ¿Eh? A mí antes mi padre me dejaba hasta la tercera. A lo mejor estaba yo en la silla. Papá, ¿por qué no he podido ir a la calle? ¿Por qué no he podido ir con la tía? ¿Por qué no he podido levantar de la silla? A la tercera. ¡Ah! Y lo entendías.